Música 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 Porque pasas tan, lo que sí, que entiendo que deseo y no te vas a menos No sé, no sabes, no sabes, no sabes, no te vas a perder Y desde que me lo atropeamos con esto La dulce caña, la mujer no lo es tierra, la mujer no lo es tierra Y aunque quiera muy rusa, lo que enamoró La dulce caña, la mujer no lo es tierra, la mujer no lo es tierra Y aunque quiera muy rusa, lo que enamoró ¡Aplausos!